¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Fuego! ¡Dispado ligero! ¡Fuego! 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 Sujéstate. ¡Ojos volados! ¡Una zanada! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sin velas! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡A media! ¡Fuego! No se me dan nada bien los barcos, tío. ¡Ah! ¡Frenad a media vela! ¡Agarraos! ¡Venga, a toda vela! ¡Más rápido, a toda vela! ¡Date media vela! ¡A detenerse! ¡No, no, no, no! Siempre me equivoco de botón, tío. ¡Papá! ¡Fuego! ¡Ven a orden! ¡Gol! ¡Alto! ¿Por qué lo disparas? ¿Por qué lo disparas? ¿Por qué lo disparas? ¿Por qué lo disparas? ¡Fuego! 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 ¡Listo! ¡Y fuego! ¡Una andanada! ¡Fuego! ¡Diparo en cero! ¡Navegamos hacia el viento! ¡Cambia de ruido! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Fuego! 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 ¡Disparo en cero! ¡Fuego! 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 Mira, si son así de corta, yo a tope ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Deslo al alcance! ¡Ese punto es para tanto! ¡Dádmelo todo! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! Me ha esquivao ¡Alto! ¡Disparo ligero! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Ap! 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ti te tengo que hundir por cojones así, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Llevamos viento de cara! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡A media! ¡Venga, a toda vela! ¡A toda vela, chicos! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A para la ruta! ¡Es derratada! ¡No, hombre! ¡Que no podía! El tío no iba a frenar, con lo cual... ¡Suscríbete! 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 Venga, a media vela ¡Una ganada! ¡Fuego! ¡Abajo, abajo! ¡Fuego! 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 ¡Disparad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dónde te... ¡Disparo, juguero! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga, a toda vela! ¡A toda vela! ¡A por ese bien! ¡Fuego! ¡A la vela! Gracias por ver el video. Bueno, César, ¿qué tal? ¿Cómo vas? A ver, momentos mejores, momentos peores. Pero, ahora mismo, ahora bien. ¿Te acuerdas cómo fue?